De lo alto de la sierra de allá traigo este corrido Al hombre que ahora recuerdo allá en Topia fue nacido Rafael Rodríguez era García II apellido Andaba con su cuñado disfrutando de aquel baile Llegaron dos del gobierno dispuestos a molestarle De nada llevaban orden Y menos de revisarles Dijo uno de los soldados de su cargo haciendo alarde Van a entregarnos sus armas que son juguetes Pa' grandes no pensó que en sus palabras Se avecinaba el desastre Dijo el cuñado de Rafa eso me hierve la sangre Pero voy a demostrarles que no soy ningún cobarde Por la forma en que llegaron Se creen que son intocables Rafa contestó Sereno también estoy disgustado Yo nunca he sido de pleito Mas tampoco soy dejado Si algo está por suceder no Vámonos haciendo a un lado Empezaron los disparos Y los cuatro ahí quedaron Por falta de educación Los soldados se acabaron Y por sobrarles valor Murió Rafa y su cuñado Música